¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miss News Noticias Rápidas. En pocos minutitos yo soy Leo Arriaga y así terminamos la semana. Bueno, así terminó un autobús de pasajeros que se incendió esto sobre la carretera México-Querétaro a la altura de Tepeji del Río en Hidalgo. Aparentemente el fuego comenzó porque las balatas se calentaron, los pasajeros, bueno, eso sí, alcanzaron a salir, no hubo lesionados. Y se prendió la cosa porque en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se registró un enfrentamiento a balazos en un table dance. Un hombre murió y el resto de los asistentes logró abandonar el lugar. Se presume que al menos tres sujetos accionaron sus armas y estén investigando los hechos. Era nada lo que ocurrió en Ucrania. Es un diputado que llegó a una reunión del consejo y terminó detonando dos granadas al interior de un edificio del ayuntamiento de Kerevsky. Veintiséis personas resultaron heridas, seis incluso de gravedad. Hasta ahora se desconocen los motivos de este terrible y brutal ataque. Inicia ya la final de ida del fútbol mexicano en el Volcán. Los Tigres lograron sacar el empate con gol de Ociel Herrera al minuto 71. La anotación de la América estuvo a cargo de Henry Martin, pero hay gran expectativa para que el domingo todo cambie y todo se va a definir en el Azteca. Malas noticias. Ante cerca de 18 mil espectadores, OV7 se despidió de los escenarios. Esto fue en la Arena Ciudad de México después de 34 años de carrera musical. ¡No! ¿Por qué? Luego de un tour con el que recorrieron alrededor de 60 ciudades en México y Estados Unidos, los integrantes de OV7 se despidieron de sus fans con un espectáculo de primer nivel. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos hasta el lunes aquí en Mis News Noticias Rápidas en Pocos Minutos. Yo soy Leo Arriaga. Pásenla bien. OV7.